Hay buenas noticias, se lo hemos dicho. Los letrados del Congreso respaldan a los de Senado contra la amnistía. Ahí tenemos la foto de Galindo. Otra. O sea, el señor Galindo, y esto es importante, el señor Galindo hace un informe jurídico sobre una ley de amnistía, que luego no es la ley que se aprueba. Pero encima ya está confirmado que ese informe de señor Galindo no tiene su firma digital, pero es la base para que la mesa empiece el procedimiento y que se apruebe una ley. ¿Cómo es posible que este señor no venga su firma digital en ese informe y se esté tramitando una ley que quiere romper España y directamente destruir el Estado de Derecho? Pues este es el enésimo caso que traemos a este plató de una falta o una inconsistencia legal dentro de unos procedimientos a los cuales nos tiene tristemente habituados el Partido Socialista. Eso es impepinable que esa firma es necesaria, pero aquí se está, por un lado, saltando la legalidad, burlándola, sorteándola, pero además es que esa ley de amnistía que se aprueba va a ser la que sea necesaria en el momento para acordar con los independentistas lo que sea necesario, independientemente de que existiera esa firma o no. Pero desde luego hay que guardar unas formas y aquí hace mucho tiempo que las formas no se guardan en absoluto y es una de las bases de la legalidad.